Estamos en la colonia del Club Náutico con Facundo, que es el coordinador. Quería que nos cuente sobre las distintas actividades que están realizando en la colonia, se viene en campamento. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Ya muchísimas gracias por venir, por interesarse siempre en todo lo que hacen todas las colonias, ni siquiera sola esta, pero en general. Bueno, acá estamos un día más de colonia, hoy por suerte el día nos acompaña. En actividades muchas, gracias a Dios el predio nos da para hacer muchas actividades, básquet, fútbol, arena, mucha pile, así que estamos muy contentos por la temporada que estamos transitando. Y contame sobre el campamento que se aproxima, ¿qué actividades hay preparadas? La semana que viene arrancamos la semana de los campamentos, arrancamos con los grupos grandes y uno intermedio de los profes Budi, Fabri, Barbizanes y el profe Nacho. Están divididos de a tres grupos. Entonces, Marte le toca a esos grupos. Y actividades, hacemos actividades nocturnas, de caminatas, de juegos nocturnos, mucha pile, actividades de juegos acuáticos. Y después toda actividad en grupo, donde vivimos siempre por colores y hacemos actividades todos juntos, así se sociabilizan uno con el otro. ¿Va a haber sorpresas para los chicos, sorteos? No, no, no. Generalmente lo que hacemos, sí, obviamente, otorgarle todo lo que es merienda, comidas. Hacemos, sí, caminatas por acá, por el rincón. Siempre salimos a caminar. Otras veces hemos salido a pescar acá a la orejita del río, pero bueno, hoy por hoy no está en condiciones como para salir a pescar. Pero siempre hacemos actividades fuera de lo común, que no tiene que ver con lo que es una actividad diaria de colonia. ¿Están entusiasmados los chicos con el campamento? Y sí, lo primero que te preguntan cuando llegan es, ¿cuándo está el campamento? Ellos, la verdad que más los grupos grandes, que ya vienen de una seguidilla de años, están esperando el momento suyo, están solos. Se van de su familia y para ellos es ideal. ¿En cada grupo cuánto dura el campamento? Dura prácticamente un día, de 4 de la tarde, 3 de la tarde, hasta el otro día, hasta el mediodía. Así que, gracias a Dios, lo podemos manejar de esa manera. Después hay profes que se van, profes que vienen a trabajar al otro día con los grupos que no vienen. Entonces medio como que hacemos, ahí dividimos para que quede todo prolijito. ¿Grupos de cuántos chicos? Y aproximadamente estamos trabajando con grupos de 45, 50 chicos, con profes y ayudantes. Hace un par de semanas habíamos cortado la inscripción porque, gracias a Dios, habíamos tenido mucha cantidad de chicos. Entonces, bueno, decidimos por infraestructura, por seguridad y para trabajar cómodos, cortar las inscripciones. Y ahora sabemos que la gente se va de ocasiones, van bien, entonces volvimos a abrir la inscripción para que se vuelvan a notar los que están interesados. Así que se volvió a abrir la inscripción. Sí, 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 sí. Lo habíamos comunicado por la página de Internet y Facebook, que a partir de enero íbamos a volver a abrir la inscripción. Así que ya se han venido, hay chicos nuevos que arrancaron hoy, que arrancaron el lunes. Así que, por suerte, estamos muy contentos que la gente nos sigue respondiendo, a pesar de por ahí haberles dicho que no en su momento, esperaron el momento y, gracias. ¿Los días y los horarios y las edades para los chicos, para poder inscribirse o para los padres? Bien, de lunes a viernes, de 2 a 6 de la tarde y la colonia finaliza el 14 de diciembre, así que tenemos un mes y medio más de colonia para disfrutar y divertirse. Muchas gracias, Facundo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Dejamos agradecerles nuevamente y a todos los padres que acercan a sus hijos y confían en nosotros. Muchas gracias.